Bueno, me tocaba anatomía de faringe y laringe. Es bastante corta la clase y al final, como para que se fije un poco mejor, iba a pegar unas pasadas por dos pacientes que justo se ven dentro de todo bastante bien las cuestiones anatómicas. Para empezar, por faringe, en sí va a ser una serie de estructuras musculo-carfilaginosas que van a estar en contacto con lo que son las fosas nasales. Lo que es la cavidad bucal, sabemos, ¿no? Y con lo que es también la laringe. Principalmente va a tener funciones para resonancia, de la misma voz, entrada de aire y demás. La vamos a dividir principalmente en tres porciones. Lo que sería la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe o laringofaringe, aparecían en algunos otros lados. ¿Cuáles son los límites? De la nasofaringe vamos a ir desde la base del cráneo hasta lo que es el paladar blando. ¿Bien? Después, lo que es la orofaringe del límite superior hasta lo que es una línea que pasaría, digamos, por el hueso ioides. O sea, a esta línea. Esperen que voy a poner un... Ahí está. Bueno, por una línea que pasaría a este nivel, esta zona, digamos, sería la orofaringe. Y de acá para abajo hasta el final del cartílago cricoides sería la hipofaringe. ¿Bien? Que sería toda esta región que vemos acá. En cuanto a la rinofaringe, bueno, acá hay un montón de anotaciones, no voy a decir todas porque sería el pedo. Lo más particular, o sea, lo más representativo que vamos a ver, va a ser en esta región de la rinofaringe, desde arriba hacia abajo. Para empezar, acá arriba lo que sería la migra de la faringea o las adenoides. Entonces, después, más hacia abajo, en lo que son las caras laterales, vamos a tener lo que es el osteo de la trompa de octáquio. ¿Bien? Y el torustuario, que es como este engrosamiento que hay alrededor, que no es otra cosa más que el reborde de la trompa de octáquio. Por atrás vamos a tener lo que es el receso faringeo. Son como dos, digamos, imaginaciones que hace hacia, digamos, la mucosa y demás, que justamente forma como dos repliegues así bien hacia posterior. También se llaman fositas de Rosenmüller. Acá, como se vería en un corte de tomografía bien coronal, tenemos acá, no sé por qué están marcados con la P, pero bueno, serían las cuanas. Y mientras nosotros vamos bien hacia atrás, nos encontramos con los orificios de las trompas de octáquio. Y más posteriores, y a veces se ven bastante más pronunciados, los recesos faringeos o las fositas de Rosenmüller. ¿Bien? Hay que tener en cuenta que alrededor de lo que son, digamos, el torustuario, se encuentran lo que son las amígdalas tubarias. Bueno, ahí está marcada lo que serían las adenoides o amígdalas faringeas y las amígdalas tubarias. Perdón, Eric, la P creo que te marca las terigoides, por eso está con P. Sí, puede ser, pero sería esta la terigoides. Sería esta la externa y la externa. Bueno, después... Perdón. Voy a borrar otra imagen, esperen. Bueno, si nosotros lo vemos en una RX, uno lo que tiene que tener en cuenta, principalmente, de la rino faringe, es que esta línea de partes blandas se respete. ¿Bien? O sea, la columna, digamos, de aire tiene que estar respetada y tiene que ir, digamos, disminuyendo el calibre. Lo tiene que ir disminuyendo el calibre de una forma, digamos, no sé si decirlo homogénea, digamos, sino pareja. Por ejemplo, en esta zona siempre, que es el... O sea, no es otra cosa más que el Kaum, va a ser donde se van a manifestar, justamente, los epidermoides de Kaum. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que salen de las bocitas de Rosenmüller? O sea, es como que salen de acá, del receso faringeo, y terminan ocupando todo el espacio hacia arriba. ¿Bien? Por eso uno siempre tiene que ver que esta línea de partes blandas se respete y no esté aumentada, digamos. Bueno, después, pasando a lo que es la orofaringe, ¿se acuerdan que dijimos que iría desde lo que es el límite del paladar lando? ¿Bien? Hasta, digamos, una línea que pasaría por el hueso hioides, que no aparece acá representado, pero bueno, estaría más o menos a esta altura. Muchas características, la verdad, es que no va a tener, o sea, va a comunicar hacia adelante con una cavidad bucal. Y lo más particular que va a tener, o de más importancia, si se quiere, van a ser las amígdalas palatinas, que están acá, bien redondeadas en amarillo. Van a estar limitadas por los dos pilares, ¿bien? Que eran dos músculos, si no me equivoco, eran los palatogloso y palatofaringeo. Bien en el medio vamos a tener a las amígdalas palatinas, y también vamos a tener bien en la base de la lengua lo que son las amígdalas linguales. Acá en este corte de rezo, más que nada, lo que quieren mostrar, las flechitas, estas, las que tienen la curva, estas dos estructuras, que serían las amígdalas faringias, las flechas estas que están acá rectas, representan al músculo, o sea, marcan al músculo, al constrictor de la faringe, que es como que marca, digamos, los límites laterales, y las flechitas negras a los palatofaringeos. Nada, simplemente está delimitando bien a donde tendríamos que ir a ver justamente cómo están las amígdalas. Después, lo que sería la hipofaringe, el límite va a ser justamente desde el yoides, ¿hasta dónde? Hasta el límite inferior del cartílago cricoides, donde se continúa con el esófago. Nosotros vemos todo lo que es la parte lateral y posterior, va a ser fibrocartilaginosa, perdón, el músculo fibrosa, se va a continuar con el esófago, y lo que es la pared anterior, se va a compartir con la laringe. Vemos acá, esto es una vista, digamos, viéndola desde atrás. Esta zona que está encuadrada, sería la hipofaringe o la ringofaringe, donde justamente lo que vamos a ver es cómo está la epiglotis, los repliegues aritenoepiglóticos, y los senos piriformes. Si se acuerdan, o sea, de cómo era más o menos la función, la epiglotis como que se va hacia atrás, tapa esto, y permite que en la deglución la comida pase por los senos piriformes para continuar hacia el esófago. Y justamente se cierra esta tapita, digamos, para que no pase a tráqueo. Bueno, entre todo lo que es, digamos, entre todas las porciones de la jaringe, hay que acordarse del anillo linfático de Waldeyer, que es como una especie de anillo que mantiene seguro todo lo que es, digamos, la inmunidad de nariz, boca y garganta, más o menos. Cuando viene algún bicho, viene algún antígeno o algo, van a ser todos los grupos ganglionares, o sea, linfáticos, que van a reaccionar. Y hay que acordarse que estaban compuestos por, arriba, en la nanzofaringe, la adenoides y las amígdalas tubáricas, hay la adenoides una sola, bien en el techo, bien central. Después, en la orofaringe, las palatinas y las linguales, y entre todas estas se dice que se conforma el anillo linfático de Waldeyer. Esto lo había sacado de la clase de Santi, pero bueno, también estaba bueno recordarlo, porque muchas veces uno lo termina viendo, ya sea por placa, por tomo y demás, y, o aunque sea, a mí me venía pasando de que me quedaba la duda de cuánto eran, así que me parece que está bueno reforzarlo. Lo que es la línea de partes blandas, a nivel de C1, que este sería el arco anterior del Atlas, hasta 8,5 milímetros. En C2 hasta 6, C3 hasta 7, C4 y C5 no. O sea, Pulseknop no se medían porque la altura de la epiglotis y la faringe es variable en las personas, entonces a estas alturas no se considera nada, bien, o sea, no se puede decir cuándo es normal o no, depende cuánto mida. Y si ya a nivel de C6 y C7, tienen que medir siempre menos de 18 milímetros, esta línea, bien. Y hay que tener en cuenta que en los Peebles, como tienen un cuello más corto, una faringe más elevada, perdón, una laringe más elevada y demás, uno tiene que tomar la referencia a nivel de C2, bien, no tiene que estar aumentado a más de 1,8 centímetros, o sea, 18 milímetros. Es la única referencia que podemos tener. Después es todo muy variable. Bueno, este era el artículo donde lo había sacado Santi, y por si lo estaba viendo, le había puesto ahí una pequeña dedicatoria. Después, pasando a lo que es laringe. Bueno, estuvimos hablando de faringe que era toda la porción más superior y que comunicaba en cierta manera con el esófago, ahora vamos a la laringe que es bien anterior y comunica con la vía aérea. Bueno, se dice que justamente tiene funciones respiratorias y fonatorias, y también de protección, por lo que dije de la epilotis. Bueno, y tiene esta forma cilíndrica y principalmente va a ser filocartilaginosa. Bien, también van a haber músculos intrínsecos, extrínsecos, ahora vamos a ver eso. Hay que acordarse que uno de los mayores protagonistas de la laringe es la... Bueno, justamente es la epilotis, y bueno, justamente cómo se va a continuar con asia inferior, lo que es la vía aérea relacionada con la tráquea. En las proyecciones de Rx, cuando son bien laterales, hay algunas estructuras que se pueden ver, se pueden diferenciar, depende la técnica y demás, pero bueno, cosas que por ahí son buenas a evaluar, o que sí se pueden ver con una placa, ya sea, no sé, porque sospechamos algún traumatismo, algún, no sé, cuerpo extraño, alguna laringotraqueitis, algo que, qué sé yo, que nos haga mucho ruido, cosas que se pueden evaluar son, en primer lugar, la epilotis, que creo que acá se ve, espero que a ustedes se les vea, yo acá la veo. Por adelante de la epilotis y la base de la lengua, hay como unos repliegues, como unos espacios que quedan, justamente entre la lengua y la epilotis, que son las valéculas, también se puede ver lo que es el hueso y oides, después, para atrás, se van a ver, a veces, si están calcificados, los cartílagos aritenoides, ven que acá tienen unos signos de calcificación, y los cartílagos cricoides, perdón, el cartílago cricoides, que estaría a esta altura. Se pueden evaluar, digamos, depende qué tan bien hagan la técnica, los técnicos que saquen la placa. Bueno, principalmente, o sea, lo que es la laringe va a tener los cartílagos laringios, que van a formar como una especie de esqueleto cartilaginoso para todo lo que es la fijación de ligamentos, músculos, todo lo que va a tener que ver en lo que es el movimiento de la epilotis, la elevación de la laringe, lo que es la afonación, la tensión o relajación de lo que son las cuerdas vocales para respirar o para hablar. Hay que acordarse que entre los impares tenemos a la epilotis, bien, acá con esta forma de hoja, al cartílagos tiroides con la escotadura superior, las dos láminas, las astas superiores y las astas inferiores. Tenemos al cartílago cricoides, acá bien abajo es el único que está completamente cerrado con forma de anillo, y un cartílago, digamos, impar, que es inconstante, es el interaritenoideo, es un cartílaguito que está acá, bien. No es muy frecuente, pero bueno, en algunas situaciones se ve cuando se empieza a calcificar, aparece también, por ejemplo, en tomo o en cortes así. En cuanto a los cartílagos pares, tenemos a los aritenoides, que son estos dos, bien, con esta forma así piramidal, y chiquititos arriba, tenemos los cartílagos corniculados, bien, que van a articular acá. Y más laterales, y yendo como hacia adelante, tenemos a los cartílagos puniformes, pero bueno, son inconstantes. Acá se ve cómo están un poco más armados en total, cómo es bien la estructura, digamos, cartilaginosa y ligamentaria de lo que es la laringe. Tenemos acá el líoides, esto es una vista frontal, lateral, y esto es una vista posterior. En esta vista lateral, esto es anterior, y esto es posterior. Bien. Bueno, tenemos el líoides, la membrana tiroidea, tenemos, bueno, justamente el cartílagotiroides, esto sería una membrana tiro, perdón, cricotiroidea, y esta, o sea, estas membranitas que están acá, serían membranas cricotraqueas. En una vista lateral se puede ver cómo se ve, digamos, la base de la epiglotis, cómo tiene relación con la cara más interna del cartílagotiroides. Se ve también cómo el cartílagocrito, el cricoides, es como es más alto hacia posterior, y es donde va a articular justamente con los aritenoides. Y esta es bien la vista posterior, donde tenemos el líoides, la epiglotis, el cartílagotiroides, con las astas superiores y las astas inferiores. Va a estar articulando con el cricoides, el cricoides a su vez con los aritenoides, y arriba con los corniculados. Acá es donde yo le decía que puede aparecer un interaritenoideo, y unos cuneiformes, yendo hacia adelante, siguiendo unos ligamentos que grabamos ahora. Articulaciones, bueno, o sea, es bastante breve. Tienen articulaciones, tienen movimientos, o sea, de hecho, cada uno tiene varios movimientos que permiten apertura y cierre de cuerda vocal, extensiones y demás. Cada articulación tiene como unas mini cápsulas articulares y demás, pero bueno, simplemente tenemos que saber cómo se dispone, digamos, la articulación crico-tiroidea, que es acá, bien abajo y bien posterior. Después, cómo tenemos la articulación crico-aritenoidea y ari-corniculada. Membranas y ligamentos, hay un montón. Pero bueno, simplemente saber de que algunos existen y bueno, son los encargados justamente de mantener todas las cosas, digamos, mantener bien la estructura y servir de fijación para algunos músculos y demás. Bueno, hay que acordarse que hay una membrana tiroidea, un ligamento tiroideo medio, nada, es una membrana tiroidea, como les dije abajo, después está la membrana crico-tiroidea y crico-traquial. En esta vista lateral se ve un poquito mejor también cómo está fijada, aunque sea en parte, lo que es la epiglótis. ¿Se acuerdan que, a ver, esto es anterior, esto es posterior? Está, digamos, unida bien por la base a la cara más interna del cartero-otiroides, por el ligamento tiro-epiglótico. Y esta zona, que es bien la base de la epiglótis, se llama pesiolo de la epiglótis. Nada. Bueno, hay un montón de ligamentos, después los aritenoides y el cricoides tienen, digamos, una serie de ligamentos que lo unen a la faringe, o sea, a la poneurosis, que forman todos los músculos de la faringe, y, a su vez, los aritenoides van a alargar, digamos, van a emitir como dos ligamentos, que el más importante es el ligamento vocal, que va a ser el que forma, digamos, el borde libre de las cuerdas vocales verdaderas, como que va de la apófisis vocal a la cara interna del cartero-otiroides. Bueno, esta después, una vista también lateral, la única diferencia está en que justamente se ven algún, este ligamento que es el, ahí no me salen, el ío epiglótico, hay otro que es glos epiglótico, faringo epiglótico, bueno, no importa. Y sí hay que acordarse que lo que es adelante de la epiglótis y a los laterales tenemos lo que es el tejido adiposo pre-epiglótico. Bien, acá está bien diagramado. Y esto es lo que yo les decía, que, digamos, entre el cartílago tiroides, la cara interna, y los aritenoides, tenemos la apófisis vocal con el ligamento vocal que iban a formar las cuerdas vocales verdaderas, este ligamento que se llama ligamento vestibular que simplemente está uniendo parte del cuerpo de las aritenoides, o sea, una carilla vestibular se llama, con también el tiroides, y va a formar lo que son las bandas ventriculares o las cuerdas vocales falsas. Hay que acordarse que el ligamento vocal es más inferior y va a ser el que va a formar las cuerdas vocales verdaderas. Nada, tiene un montón de ligamentos más, pero bueno, para no embolar lo dejamos ahí. Músculos de la laringe intervienen en un montón de movimientos, ya sean elevación, depresión, constricción, dilatación, va a haber músculos extrínsecos e intrínsecos propiamente de la laringe entre las estructuras chiquitas que lo forman. Entre los extrínsecos tenemos el externo tiroideo que va perdón, el externo ioideo que es este largo que vemos acá, bien, entre el ioides hasta abajo va a llegar hasta el esternón, el homoioideo que es este, ¿se acuerdan? También era tipo digástrico con un vientre superior en un vientre inferior, después hay un externo tiroideo que es este, va del esternón hasta acá y va a haber un tiro ioideo que es este, es uno cortito y más profundo, bien. Entre los extrínsecos, nada, la verdad es que hay un montón, los más importantes son el cricoritinoideo posterior, es este que tenemos acá, esta es una vista, acuérdense, bien posterior, ¿qué más? Bueno, tenemos el tiro aritinoideo, que, bueno, o sea, acá no lo tengo graficado porque son como que bien mediales, el tiro aritinoideo va a ser el músculo principal de las cuerdas vocales, van a ir desde la cara posterior del cartilagotiroides hasta las aritinoides y van a ir medio acompañando el ligamento vocal. Después tenemos el crico aritinoideo lateral, el interaritinoideo, que es este que tiene acá con forma de bandita y el crico tirideo, hay un montón. Bueno, acá les dejo anotados cuáles son los dilatadores, cuáles constrictores, la verdad es que eso es más funcional que otra cosa, así que mejor pasamos a otro. O sea, lo que nos importa a nosotros es la división topográfica de la laringe, porque va a depender qué patologías se presentan, depende a dónde esté la lesión, el tratamiento de una patología u otra, o sea, bueno, de las patologías tumorales neoplasicas va a ser distinto, depende en qué porción esté, la etiología va a ser diferente y demás. Bueno, ¿cómo la dividimos topográficamente? Vamos a dividir a la laringe, ¿qué es eso? Ahí está, creo que me dio más tiempo, ¿no? Bueno, vamos a dividir a la laringe en una porción supraglótica, en una porción glótica y en una subglótica. Los límites, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, en la epiglótica, o sea, en esta porción, va a ir desde el borde libre de la epiglotis, o sea, acá arriba, hasta el ventrículo laringeo. Estos son las bandas ventriculares o cuerdas vocales falsas, ¿sí? Esta línea sería la que, o sea, el borde inferior de las bandas ventriculares es lo que nos termina formando, digamos, la porción supraglótica. ¿Qué va a contener? El vestíbulo, son estos, o sea, los vestíbulos laringeo son estas áreas medias como, son los repliegues de mucosa que están llevados medio como que hacia arriba y atrás, donde, bueno, también justamente asientan algunos cánceres, algunos epidermoides y demás. Perdón. Bueno, justamente se acuerdan que yo le dije que por acá estaría pasando los ligamentos ventriculares y demás, bueno, estas son las cuerdas vocales falsas, ¿bien? Y uno siempre tiene que acordarse que las cuerdas vocales falsas van a estar más superiores, más arriba, y van a tener alrededor a lo que son los ventrículos laringios, o sea, van a ser que se llaman cuerdas vocales falsas o bandas ventriculares. Bueno, ¿qué va a contener? Como le dije, el vestíbulo, el vestíbulo es esta zona, o sea, además de lo que es la epiglotis, el vestíbulo es la superficie, digamos, que hay sobre la epiglotis y que lleva hacia abajo, todo eso es el vestíbulo, toda esta área. Lo que es la epiglotis, la grasa pre-epiglótica es importante, ahora después la vamos a ver en algunos cortes, los repliegues aliteno epiglótico, las cuerdas falsas, bueno, demás. Si alguno tiene algo para decir o preguntar, pregúntenme, no hay drama. Bueno, después, la porción glótica... Una cosa sola, que presten atención a esto, porque es lo más importante, sobre todo, para cuando hay una patología marina, dependiendo de las zonas que va a afectar los estrellitos, vamos a estar hablando después, más adelante, en la patología. ¿Sí? Pero, todo lo que hablaste anteriormente, que por ahí yo no arranqué escuchándolo, está bien, está bueno saberlo, pero esta parte es fundamental y sobre todo presten atención a los distintos cortes que va a ir explicando por tomografía. ¿Sí? Eso, nada más. El otro era... Yo tengo una duda, ¿vestíbulo es lo mismo que ventrículo o son dos estructuras distintas? Son dos estructuras distintas. Ah, está bien. Es así, el vestíbulo es toda esta superficie, ¿bien? Está bien, más superior. Claro, o sea, vendría a ser, imagínate que, no sé qué es, un pedazo y va bajando por la epilotis o aire, digamos, empieza, digamos, como que a pegar acá en el borde libre y toda esta zona en la que continúa hacia abajo es el vestíbulo. Toda esta zona llama vestíbulo. Y los ventrículos son justamente estos espacios llenos de aire que están, digamos, entre las paredes laterales y las cuerdas vocales falsas. La banda. Listo. No, porque recién dijiste vestíbulo como ventrículo y ahí tenía la duda si era lo mismo o no. No, no, está bien, capaz que me confundí. El vestíbulo es bien lo que está siguiendo la epilotis y los ventrículos bien laterales y entre las paredes laterales y las bandas ventriculares o cuerdas vocales falsas. Listo. El ventrículo y esta área es el vestíbulo. Dale. Bueno, nada, después, como le decía, pasando lo que es la porción glótica, la porción glótica es recortita, acá como que está re exagerada, pero en realidad es recorta la porción glótica y va a ir justamente desde el borde inferior de las bandas ventriculares hasta el borde superior del cricoides. Es esta área nada más. Principalmente lo que va a tener es a las cuerdas ventriculares bien y a las comisuras anterior y posterior. Después están los músculos, los tiros aritenoideos. ¿Se acuerdan que yo le había dicho si uno, o sea, esta parte, digamos, estaría compuesta, si se quiere, por músculos tiros aritenoideos. Imagínense que, bueno, esto es obviamente un corte bien coronal, esta porción bien interna sería la que estarían ocupando los tiros aritenoideos. Bueno, y después la suplotis va a ser justamente todo lo que está por abajo, pero va a ser bien corto también, va a ir desde el borde superior del cartílago cricoides hasta la unión con la tráquea. Va a ser este cachito, nada más. Bueno, ¿cómo lo vamos a ver en algunos cortes? Después igual vamos a pegar una corrida para que sea un poco más dinámico y ya que está, o sea, bueno, creo que el tiempo me va a dar. Bueno, en primer lugar, en esta imagen, obviamente, estos son todos cortes de tomografía, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es acá, en este corte, esta línea que se ve acá, con esta densidad de partes landas, es la epiglotis. Bien anterior, vamos a tener las valéculas. ¿Se acuerdan que dije que las valéculas son como el espacio que queda entre la epiglotis y la base de la lengua? Bueno, las valéculas son esos espacios. Y esto sería lo que es el vestíbulo, ¿viste? Que como se había dicho Anies, la parte más posterior de la epiglotis, ¿bien? O sea, como que la que, digamos, lleva el aire hacia las cuestiones más inferiores. Este es un cortecito un poco más abajo, tenemos todavía lo que es parte de la epiglotis, esto que se ve en casi todos los cortes de cuello, que es el ligamento gloso epiglótico, o sea, un ligamento que va de la lengua al epiglotis, ¿se acuerdan que los nombramos? Pero bueno, la verdad que de todos los que nombré, uno de los pocos que se ve es este, justamente. Y después están estos que son los repliegues faringo epiglóticos. También son repliegues que van, que por dentro están discurriendo unos ligamentos. También los he nombrado. En este corte vamos a ir un poquito más abajo todavía y vamos a tener justamente, acá ya no vemos tanto el borde libre de la epiglotis, sino como que ya estábamos viendo más hacia abajo, más como si fuese la zona de la base. Uno siempre tiene que prestar la atención a esta área. Bien, que obviamente se ve bien hipodensa. Esto es la grasa preepiglótica. Se tiene que ver siempre así, bien linda, limpia, y va bien desde anterior hacia lateral. Bien, esto siempre hay que evaluarlo. Nada, ya dijimos que acá el borde libre de la epiglótica no la vemos, pero sí vemos estas dos estructuras que se ven acá que son los repliegues ariteno epiglóticos. ¿Se acuerdan que las ariteno estaban bien atrás y son como un repliegue de mucosa que están uniendo justamente esas estructuras? Y acá en SP lo que está marcando de cada lado son los senos piriformes. ¿Bien? ¿Se acuerdan que la tapita tapaba esto y la comida pasaba todo por acá? Bueno, a ver, acá en estos cortes también, más o menos es como para seguir haciéndose un poco la idea. Está marcando lo que es parte del cartílago tiroides, parte de lo que son los repliegues ariteno epiglóticos, estos son cortes más inferiores todavía y los dos senos piriformes. Después, importante tener en cuenta este corte. Este corte por ahí es uno de los que más importa. Bueno, acá obviamente seguimos yendo para abajo, para abajo, para abajo, llegamos a este nivel. En este nivel, ¿qué es lo que vemos? Vamos a ver. Estas dos estructuras que son un poquito más densas y se ven. Bueno, esto sería parte del cartílago tiroides. Hacia posterior está el cricoides y con los aritenoides arriba. Tengan en cuenta que a partir de que una persona cumple 20 años, se considera que la mayoría de los cartílagos sufren cierto grado de calcificación. Así que una persona joven lo vamos a ver menos, una persona más adulta se van a diferenciar un poco más. Lo que uno siempre tiene que ver es esta porción acá, que es la comisura anterior y hacia atrás la comisura posterior. Se ve mejor ahora en otro corte, ahí luego lo vamos a ver. Acá en este coronal lo que nos está marcando es justamente cómo viene toda la forma y fíjense cómo viene en el coronal, si el corte está bien hecho y la reconstrucción está bien inclinada, digamos, vamos a ver lo que son parte de los bordes libres, bien, de los replays ariteno-epiglóticos y más hacia abajo vemos esta primera montanita de los dos lados que justamente como dijimos son las cuerdas vocales falsas, van a estar más arriba, más superiores, entonces desde acá para arriba es epiglotis, bien, estas serían las cuerdas vocales verdaderas y esto es parte del cartilago cricoides, así que nada, esta porción nada más va a ser la glotis, vieron que era recortita y esta porción va a ser la subglotis y bueno, justamente acá en este corte coronal está mostrando cómo es la epiglotis con el borde libre y a dónde también en el coronal hay que evaluar lo que es la grasa pre-epiglótica, que no esté infiltrada, que no esté inflamada, que no esté asimétrica, que no tenga nada raro, digamos. Acá queda un poco más claro en lo que son los cortes de la glotis en realidad o sea lo que es glotis y epiglotis cómo se van a ver las estructuras. Lo que es lo que está en azul perdón, lo que está en azul es el cartílago tiroides y lo que está en rojo es el cartílago cricoides. Bien, nosotros vemos parte de lo que es la comisura anterior y la comisura posterior. En este corte que es el corte ideal, digamos, nosotros estamos viendo también cartílagos tiroides, cartílago cricoides y en azul estamos viendo los aritenoides. Este corte sería el ideal porque nosotros nos aseguramos sí o sí en este corte que estamos viendo las cuerdas vocales verdaderas. Acá, bueno, ya estaba igual en otras clases pero lo volví a dejar porque la verdad que es más práctico imposible. Tenemos que ver a los tres cartílagos para estar bien, bien seguro que estamos viendo las cuerdas vocales verdaderas. Si no capaz que estamos viendo las falsas. Por ejemplo, acá en esta región nosotros tenemos lo que es el tiroides y el cricoides pero no llegamos a ver los aritenoides entonces esto no queda demasiado claro. O sea, si vemos una comisura anterior y una posterior no queda tan definido o tan claro si son las cuerdas vocales verdaderas o las falsas. Bien, nada, también acuérdense que las comisuras la anterior y la posterior siempre hay que evaluarlas. Hay que ir a mirarlas justamente porque son digamos donde primero se manifiestan los epidermóides. Bueno, nada, y acá justamente en amarillo se está viendo cómo se vería digamos el borde de lo que son las cuerdas vocales verdaderas. Hay que tener en cuenta que cuando le hacen la toma al paciente cuando el paciente está en apnea o sea cuando le dice no respire guarde el aire las cuerdas vocales se cierran. Bien, entonces justamente quedan así y uno no puede evaluarlas bien. En cambio acá justamente no sé si el paciente está inspirado o qué pero bueno justamente no está en apnea están las cuerdas vocales más relajadas y se puede ver. Bien, la comisura anterior la posterior y estos acá los aritenoides y esto es el borde libre de las cuerdas vocales verdaderas. En cuanto a su blotis se acuerdan que dijimos que era justamente desde abajo de las cuerdas vocales hasta la tráquea mucho no vamos a encontrar vamos a ver lo que es parte todavía del cricoides y estos que están acá redonditos son las astas inferiores del cartílago tiroides. Bien, nada, hay que ver que la forma ya es más tipo elíptica más redondeada y siempre hay que acordarse que por abajo de la glotis o sea subglotis y tráquea no tiene que haber ningún estrechamiento. Bien, digamos el calibre es bastante uniforme. Bueno, esto era todo de la presentación. Ahora quería mostrarle algunas imágenes con el Ryan. Si alguno tiene alguna pregunta o algo diga, por favor. ¿Preguntas algo? No estoy viendo a nadie. Todo bien, Erick. Bueno. Bueno, aguante el Ryan, me re gusta. Bueno, nada, primero acá tenemos digamos todas las reconstrucciones. Bien, los axiales. Erick, no se ve. Ah, para que me equivale. Para, se toquemos que cambiar de otra forma. Gracias.